De nunca acabar, otro accidente de tránsito se produjo la intercepción de la avenida Cusco con la calle Ecuador en la junta vecinal Villahermosa. La fuerte colisión entre este auto particular y el taxi dejó dos heridos que fueron trasladados al servicio de emergencia del nosocomio regional. Bueno, para el semáforo cambia luz verde. Normal yo paso, el señor sale de bajada y se manda luz roja. El auto particular era conducido por el capitán del ejército del cuartel Tarapacá, José Enrique Silva Sarria, quien según el taxista identificado como Juan Luis Apaz Aturpo, fue responsable del accidente, el cual dejó no solo herido al mismo capitán, sino a Paola Mamani, pasajera del taxi. Ambos heridos fueron trasladados al nosocomio regional de donde, según testigos, el capitán se dio a la fuga, lo cual fue corroborado por personal policial, pues hasta el cierre de esta nota lo buscaban intensamente por la ciudad para que pase el dosaje tílico respectivo.